El no es extraño, es conocido para todos. Es Checo Padilla. 6-14 Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las panas, señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. 7-14 Me gusta el vino tanto como las flores, y los amantes pero no los señoras, me encanta ser amigo de los ladrones, y las canciones en francés. 7-14 No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. 8-14 No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. 9-14 Me gusta estar siempre tirado en la arena, y en bicicleta perseguir a Manuela, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la mar y en el trigo. 9-14 No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. 9-14 No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. 9-14 No soy de aquí, ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. 9-14 No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. Sí, bueno, buenos días Usted los tenga, ¿cuál es su nombre? Alfredo López Márquez Díganos, don Alfredo Pues nada más los molesto, a ver si fuera tan gentil Argelia Colín De cantar la canción Procuro Olvidarte, que me gusta mucho cómo la interpreta Yo creo que sí, déjeme preguntarle a don Alfredo y va para allá Gracias Haz órdenes Es que la interpreta más bonito que el gran Rafael Ándele, sí es cierto, le atinó Muchas gracias Para servirle, ¿qué te parece el elogio? Hermoso Más bonito que Rafael, oye Rafael, son palabras mayores Sí, Rafael es Rafael, ¿eh? No hombre, ha sido, seguirá siendo, a pesar de que está enfermito, ¿verdad? Sí, 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 sí Un trasplante de no sé qué le cambiaron Sí, 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 una refacción humana Efermo, afortunadamente fue un trasplante sumamente exitoso que él se ha mantenido en excelente estado de salud Pero muy flaco lo veo yo Sí, no, pues yo no me acuerdo, ustedes, ¿tú qué te acuerdas? No, yo no me acuerdo ¿Quién se acuerda? No El ruiseñor de Linares, ¿no? No, no, de la Alameda Cuando vino aquí, lo presentó el departamento del DF ahí en La Pérgola, ¿no? Sí En un kiosco que hay ahí Y se formó tal tumulto que parecía que estaba un maremoto ahí Así es Entonces, ¿cómo le decían? El torbellino de la Alameda Para Alfredo López Márquez La voz de Argelia Colín 621 Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro eriando Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro eriando De un pájaro eriando De un pájaro eriando Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que en un pájaro eriando Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido De un pájaro eriando Haciendo en el día Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Visando y contando Las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Tú Porque siguieras Tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Procuro olvidarte Y la cantó Argelia Colín Y pues claro Hubieras querido Mejor acompañamiento Pero también ellos Hubieran querido Una mejor cantante Eso sí te creo Pues sí No pero Excelente Los Los maestros Déjame hacerles la barba A cada uno De los maestros Maestro Eber Maestro Tamagotchi Maestro Checo Maestro Chilo Eber maestro Por eso fue el primero Entonces así la dejamos Me encantó Ni una mejor cantante Ni un mejor grupo Para acompañar No Así está muy bien Hay que conformarnos Con lo que hay No 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 ¡Gracias!